Hola Judith, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Inchi, muy buenas tardes. Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros otra vez. Qué bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy en este nuevo capítulo de redes sociales y cómo son, vamos a hablar de la violencia que hay en las parejas. La violencia que, podemos hablar de una violencia de género que puede haber con parejas o exparejas dentro de las redes sociales. Pueden ser unos comportamientos repetidos que lo que intentan es controlar lo que tú haces mediante las redes. Muy interesante. ¿Tenemos algunos datos respecto a eso? Sí, sí tenemos datos. Y como he dicho antes, este tipo de violencia que se puede considerar un delito puede estar tanto en la vida real, la vida cotidiana, como en redes. Entonces, en la vida cotidiana hay una macroencuesta de violencia contra la mujer en 2019 que lo que nos dicen los datos extraídos por el Ministerio de Igualdad en 2020 es que el 21,5% de las mujeres han llegado a sufrir tipo de violencia física por parte de su pareja, expareja o personas cercanas con las que hayan mantenido relaciones. Esto hablando datos referidos a la vida cotidiana. Pero si nos pasamos al ámbito online, en el ámbito de las redes sociales, hay un estudio muy interesante de la Fundación Reina Sofía que nos dice que los jóvenes entre 16 y 29 años consideran que mirar el móvil a tu pareja no es ningún tipo de delito, sino que lo que hace es garantizar y fomentar la confianza entre la pareja. Entonces, los chicos piensan que este tipo de comportamientos, un 18,1%, piensan que es totalmente comprensible, mientras que las mujeres dicen que un 12,7% lo consideran algo normal. Pero este tipo de actos lo podríamos estar considerando como violencia digital, violencia de género, incluso puede estar penado por la ley. Sí, es brutal, ¿no? Los datos. La verdad que el espiar el móvil de la pareja, ya te digo, es que es un acto de violencia de género digital y penado por la delegación del gobierno contra la violencia de género. Estamos hablando de algo muy importante, donde quizá los adolescentes suelen ser los más vulnerables en este tipo de aspectos. Las mujeres pueden ser las más vulnerables con estos actos, mediante tu pareja o expareja. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Las consecuencias son como lo que decimos en otros episodios, que suele ser pues esa ansiedad, esa depresión y ese aislamiento que te puede generar este tipo de actos. Porque hay una serie de signos, que los puedo enumerar, que lo que hace es que tú te des cuenta que estás siendo cegado por este tipo de violencia. Por ejemplo, el controlar el móvil de tu pareja. Son actos que a lo mejor las jóvenes, las adolescentes no se dan cuenta, pero esto es un tipo de violencia en pareja o con tu expareja. El interferir en las relaciones que puedas tener tú en redes sociales con otro tipo de personas. Es decir, no, no puedes hablar con este tipo de gente. El espiar, tanto el controlar como el espiar el móvil de tu pareja o censurar cualquier tipo de contenido que pueda ser publicado en redes sociales. No me gusta que subas esta fotografía con este tipo de ropa o cualquier otro ejemplo de este tipo. También podríamos hablar del exigir a tu pareja que te muestre la geolocalización mediante WhatsApp. Es decir, pásame tu ubicación en tiempo real porque me gustaría saber dónde estás. Esto es un tipo de violencia digital con la pareja o la expareja también que se puede ver en redes sociales. Y a lo mejor un simple ato que dices, ah, pues le pasa la geolocalización y realmente te tiene controlada todo el día. El obligar a tu pareja que te muestre también fotos íntimas. Y si hablamos las semanas pasadas de la sextorsión. Este tipo de actos también estarían dentro de la violencia en pareja en el ámbito digital. El comprometer las contraseñas de tus redes sociales. No se tiene que pasar en ningún momento este tipo de claves porque son privadas y de uso personal. Y luego, por otro lado, te podría decir, pues, el mostrar a lo mejor un cierto enfado por no contestar inmediatamente a las redes sociales a lo que se te está pidiendo. Entonces, eso también podría ser un hecho de ser víctima de ese tipo de violencia de género. ¿Y cómo podemos saber que está...? Sí, pues, es muy sencillo y hay datos que informan y el informe de la Fundación Reina Sofía lo nombra. Y es que muchas veces en estos casos, no en todos, pero cuando se llega al extremo, se suelen instalar en tu móvil, la persona que está siendo víctima, una especie de aplicación que lo que hace es que tu pareja o tu expareja pueda saber las conversaciones que has mantenido, las llamadas con quienes estás hablando y en todo momento, pues, saber absolutamente todo tu contenido, tanto íntimo como personal. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos siendo víctimas de estos actos? Pues, sobre todo, los problemas de batería que pueda ocasionar el móvil. Tienes un móvil y de repente se enciende y se apaga solo sin ningún tipo de motivo. Luego, también, pues, el que se sobrecaliente, no más de lo normal. No estás haciendo ninguna actividad con el móvil o estás haciendo lo mínimo y ves que no funciona debidamente. Y luego, también, el hecho de estar realizando alguna llamada telefónica y comprobar que cuando tú estás hablando con la otra persona se escucha mal, no se escucha de forma nítida. Esto suele ser, sobre todo, por este tipo de actos, por esta serie de aplicaciones. Y, en esos casos, lo que se recomienda y lo que se tiene que hacer es intentar restablecer el dispositivo y restaurarlo con la configuración que venga de fábrica. La verdad que siempre es súper interesante todo lo que nos cuentas y la verdad que nos das muchísimos datos interesantes, ¿no? Para saber también, si tú de repente tienes esos signos en tu móvil, saber que algo está ocurriendo. Claro, y sobre todo, pues, el ver la actitud que pueda tener tu pareja contigo, porque si ya ves que algunos de esos signos aparecen, tienes que estar atenta y poder, en cualquier caso, pues, mitigarlo y pararlo de raíz. Sí, yo creo que sí. Bueno, muchísimas gracias, Judit. Siempre es un placer todo lo que nos cuentas, siempre aprendemos algo. Y, nada, espero que el mes que viene vengas con algún contenido chulo que siempre nos regalas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Inci. Nos vemos pronto. Sí, seguro. Gracias. Gracias.